Empezó el partido por la Copa Chile, primera fase, todos al área, todos arriba en el cacique, está Béjar, atención con Valdivia, respuesta perfecta de parte de Carrizo. Aquí está el remate de Valdivia, la muy buena reacción de Carrizo. Se protege el cacique, 36 metros, se para la pelota del arco, está al centro, remate abajo, gol, gol, no vale, no vale algo, algo cobró, no Pulic, cuando miró a su asistente, porque viene, 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 acá está Colo-Colo, engancha adentro, está el pase, Béjar por su revancha, bloqueaba todo la serena, segunda oportunidad, está Valdivia, gol, 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 eso es Valdivia, lo cierto es que lo gana Colo-Colo, en el filo, en el filo del descanso, y sueña con la siguiente fase de la Copa Chile, su aso fue. Claro, es el volante del conjunto de Colo-Colo, Valdivia está ahí en el punto penal, es un remate de mucha distancia. Acá está el Mago, dos en la marca, viene Valdivia, está al centro, se arrepiente en la salida, Carrizo, golazo, gol, gol, cinco minutos, el de los 37 años, el de los 157 goles, el incombustible Esteban, uno que no había aparecido en el primer tiempo. Valpájaro con Valdivia, centralizando otra vez con Valdés, buen pase para Paredes, en buena posición, está, se lo perdió, era, era el tres, era el tercero, era el de Paredes, se lamenta Guede, gran jugada, grande Colo-Colo, terminó apenas desviado. Está Valdés, se le abre el camino, los sueños a Colo-Colo también, muy fácil, Valdés, 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 brillante Carrizo, acá todos, todos los hinchas se toman la cabeza, acá está el centro, acá está el centro de Colo-Colo, la pelota sin dueño, le va a quedar a Valdés, mira, remate, gol, gol, del que más buscó, del que más peleó, del que tenía más clarita la película, el pájaro Valdés, la agarró así, como le gusta, llenita, se tapa la boca, el grito a los hinchas, ya está el momento, hay penales en Macul, Valdés, si no la figura del partido, Valdés y el 3 a 0, triangula la Serena, saca el catalejo, viene al centro, se queda Orión, cabezazo, atajadón de Orión, allí estaba el descuento de la Serena, y estuvo portentoso, estuvo con luz propia Orión, va a venir el centro, está el cabezazo, bandera arriba, no vale, y viene la polémica Pollich, cuidado con ese centro, se queda Carrizo, busca el cabezazo, a la espalda de todos estos campos, viene Felipe, otro centro, se pasa a la pelota, pareda, gol, gol, no da vuelta Colo-Colo, paredes, no podía ser otro, sí, donde está prohibido tener, donde está prohibido tener la sangre caliente, en el barrio de las definiciones, atropellando a Esteban, el del cumpleaños de ayer, el de las velitas, el de los goles, el de los abrazos, el de los festejos, es...